Bienvenidos a la nueva actualización de defensa de la torre Skibidi, Skibidi Tower Defense. Tenemos nuevo evento Hacketh, tenemos nuevo modo PvP y tenemos nuevo pase de temporada. Y por supuesto, os traemos códigos nuevos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos todas las novedades y los nuevos códigos, estar muy atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra mejor unidad del juego. Pues sí chicos, estamos en un nuevo vídeo de defensa de la torre de Skibidi, uno de nuestros juegos favoritos de defensa de torres de todos Roblos. Y como novedad destaca el nuevo modo PvP con un ranking. Nos va a encontrar un adversario similar a nuestro ranking al que tendremos que vencer. Y también tenemos el Hacketh Event con el nuevo pase de temporada Hacketh. Juega en el nuevo mapa Hacketh para ganar gemas corruptas y aumentar en el pase de temporada. También con estas gemas podemos abrir el cofre Hacketh donde podemos conseguir estas unidades. Fijaos que tan solo hay un 0,025 de conseguir la unidad Hacketh. El upgrade Titan Computer Man que es de categoría cósmico. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues por eso estáis en Roblos Eps, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Como podéis ver, el juego ha sido actualizado hoy mismo, 2 de junio. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para canjear los códigos. Nos tenemos que ir a la zona de recompensas. Ya de paso reclamamos la recompensa diaria. Nos vamos a la zona de CODES y el código nuevo que tenemos. BARGO, que si lo canjeamos, acabamos de conseguir GEMAS. También tenemos los códigos activos de BLUE, HELLOWORD, META, DIGITO NOB, PINE y FATDUCK. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Y si ahora queréis ver cómo jugamos al nuevo evento, seguir muy atentos al vídeo porque vamos a defender nuestra torre, chicos. Venga, pues os voy a enseñar el nuevo evento, el nuevo mapa. CYBERCITY, como veis, 3 estrellas. Va a ser súper complicado. Seleccionamos CYBERCITY y nos vamos al mapa del evento, chicos. Va a ser complicado. Ola, pero, eh, ¿por qué empiezo ya caído? ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, fijaos el mapa. Uf, por dónde van a salir las unidades. Vamos a ver, por dónde ponemos. Han tenido que salir ya las unidades. Sí, sí, ah, por aquí salen. Vamos a ver. Por ahí podemos poner. Uy, van súper rápidas. Vamos a ver, por ahí vamos a poner un helicóptero. Ahora vienen por debajo. Vamos a poner otro por aquí. Ah, bueno, pues mira, podemos derrotarles. Vamos, disparale. Uy, se me ha colado solo uno. Vamos a ver, chicos. Ah, bien, bien, por ahí. Vamos a ver. No tengo dinero para poner este. Otro normal. Bueno, pues parece. Vamos a ver, necesitamos un poquito más. A ver si consigues derrotarles. Sí, 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 sí. Sí, bien, hemos superado la primera oleada. Vamos a ver si conseguimos avanzar. Vamos a poner otra unidad por aquí. Ahí, ahí, vete quitándoles un poquito de vida. Vamos a ver, siempre los comienzos son difíciles. Vale, ahí estamos derrotando unos cuantos. Vamos a poner por aquí a otro pequeñín. Vale, vamos. Sí, 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 sí. Y les estamos derrotando. Uy, este se me ha colado. Ay, por aquí abajo. Pero, ¿por dónde vais, chicos? Pero, ¿qué pasa aquí? Hola, que es que el mapa es tremendo, pero no tengo más dinero. Se van a colar dos. Se me van a colar dos. Vamos a ver, fijaos dónde tenemos que subir. Pues hay que poner unidades fuertes por aquí. Vamos a poner un helicóptero. Uno por aquí, vamos a ver si por lo menos me mata alguno bien. No, 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 no les hemos podido matar. Vamos a ver, vamos a volver a subir. Hola, pero ¿por qué me vienen otros cuatro? Qué complicado, chicos. Si es que solo tengo 30 monedas. No puedo hacer nada. He dejado ahí a la pobre unidad sola. Y va a caer, va a caer. Vamos a ver. No, no, no. Bueno, bueno. Has podido matarme a uno. No está mal. Uy, nos queda poquito. Podemos poner otro helicóptero por aquí que nos haga algo. Pero es que fijaos, vienen muchísimos. No nos da tiempo a derrotarles. Necesitaríamos más monedas. Fijaos, hola, si es que está petado. No dejan de salir unidades, pero podéis parar. Claro, ha llegado aquí el hacker. Ha metido todas las unidades a la vez. Y a ver quién es el que puede ganarlas. Estamos en la oleada cuatro. Y yo creo que esta va a ser de nuestras últimas oleadas. Mirad, mirad cómo el helicóptero ha podido. Vale, podemos poner otra unidad de estas simples. Pero va a ser complicado. Mirad, mirad. Todas las que van a bajar. Otra más por aquí. Ahí no me deja. Estoy poniéndolo arriba. Ahí vamos a ponerla ahí en la entrada. A ver, a ver si ahora con los dos podéis. Vamos, vamos. Que estáis eliminando unas cuantas. Hoy vamos a caer. Hemos caído, chicos. Y acabamos de conseguir 30 gemas corruptas para el evento. Como habéis visto, el evento es complicado, chicos. Pero seguro que con nuestros códigos se os hace mucho más fácil. Así que si os ha gustado el vídeo y os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo donde podéis suscribiros. Suscribiros y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!